El Centro Cultural El Centro Cultural El Centro Cultural José Martínez, un teatro, se pronuncian los musicales, operas y todo, para saber si la gente viene a actuar. El Centro Cultural, el Centro Cultural estamos ubicado en la colonia Centro, está en la calle del Dr. Mora número 1 y tiene conlinda con la calle de Valderas, Hidalgo y Juárez. Es un bonito lugar porque está céntrico y es muy lleno de cultura, de recreación y se han presentado buenas obras de teatro. El Centro Cultural tiene talleres y hoy festejamos 42 años del aniversario de este gran Centro Cultural. Esperamos que vengan a visitarlos. Sí, esperemos que vengan todos, espero que disfruten. Y esto, gracias. Y en el Centro Cultural hay una hermosa galería en José Martí. Hay varios eventos y les dejamos una pequeña muestra. Fue un viento fuerte que me pegó desterado en el cuello y ya no me podía yo voltear. Y le dije a Agustín, Agustín, méteme a la casa. ¡Méteme a la casa! Entonces Agustín me levantó en sus potentes brazos. ¡Qué pinches envidiosos hombres! Toma dos. Entonces Agustín me levantó en sus potentes brazos. ¡Sígueme, mi Diosa, cabrón! ¡Me levantó en sus brazos ya, juguetos! ¡Joder, me ayuda a levantar, por favor! ¡Sí, supe, cabrón! ¡Sí, usted lo tiene que estar viendo fijamente! ¡Usted, usted, sí, adiós! ¡Déme, sí! ¡Súbete, súbete! ¡Déme, sí, por favor! ¡Dale la mano! ¡La otra mano! ¡Levántame! ¡Soy una dama! ¡Vayas a sentarme un costal de papas! ¡Qué buenos jalones! ¡Me acomodó este caballero! ¡Todo me desacomodó! ¡¿Y qué me quedé?! ¡1, 2, 3! ¡No! Gracias.